Tomás Cerón y su legado criminal en el caso Ayotzinapa A seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, declaró que Tomás Cerón de Lucio cobró y robó dinero a la entonces Procuraduría General de la República por su participación en el caso Ayotzinapa. El fiscal reveló que Tomás Cerón, exdirector de la agencia de investigación criminal de la extinta PGR, sustrajo mil millones de pesos del presupuesto de la dependencia con varios cómplices de manera fraudulenta. Se apoyó de 50 agentes policíacos, quienes lo protegían y facilitaron ese saqueo. ¿Quién es Tomás Cerón? Tomás Cerón de Lucio es licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional y tiene posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de España y México. Se desempeñó como jefe de sección en la Policía Federal Preventiva y comisario jefe en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Cerón fue nombrado director en jefe de la agencia de investigación criminal en septiembre de 2013 por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, como parte de la reestructuración de la Procuraduría. Al estar al frente de la agencia de investigación criminal, el exfuncionario contribuyó a la construcción de la llamada Verdad Histórica, de Jesús Murillo Karam, con la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que se desmintió con pruebas científicas y análisis realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, GIEI. Cerón fue señalado de alterar la escena del crimen, perder y ocultar pruebas durante una supuesta indagatoria en el río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, lugar al que presuntamente llevó de manera ilegal y sin la compañía de su abogado, a Agustín García Reyes, el chereje. Uno de los presuntos involucrados en el hallazgo de lo que decían eran los restos de los 43 jóvenes, pero que después se comprobó que no pertenecían a ellos. En tanto, el pasado mes de julio se dio a conocer un video en el que se ve a Cerón en un interrogatorio irregular, al que es sometido bajo tortura Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, presunto jefe del cártel Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 normalistas. A quien amenaza con matarlo si no dice lo que sabe. Entre los delitos que se le imputan a Cerón están la tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia. Tras su renuncia de la agencia en septiembre de 2016, se tenía conocimiento de que Cerón buscaba presidir la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Sin embargo, el caso Ayotzinapa no ha sido el único polémico en su trayectoria, ya que en mayo de 2007 fue destituido de su cargo como coordinador de control policial por el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien ordenó apartar a toda la estructura de mando del Área de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, dirigida por Javier Garza Palacios, debido a las fallas operativas durante el ataque de grupos armados en Cananea, Sonora, en 2007. Previo a su llegada a la extinta PGR, el exfuncionario era coordinador de investigación y análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Durante su paso por la PGJ del Estado de México, fue señalado de participar en la fabricación de otra verdad histórica, la de la muerte de la niña Polet Guevara Fara, al asegurar que la menor siempre estuvo entre el colchón y la base de la cama en su propia casa. Pese a que ahí había policías, peritos, perros rastreadores, familiares, amigos y medios de comunicación. Cerón de Lucio estuvo presente en interrogatorios clandestinos. Usó la ahora ilegal figura del arraigo para obtener confesiones, entre otras cosas. Desde el pasado 10 de marzo, existe una orden de aprehensión contra él, emitida por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Oriente, a petición de la FGR. Además, la Interpol emitió una ficha roja para su captura en el extranjero. Tomás Cerón huyó de México a Canadá, y mientras se realizaban las gestiones para su extradición, escapó a Israel, país al que el gobierno federal le ha pedido su apoyo para su detención.